Si me sigues en este vídeo te voy a enseñar a cómo estudiar la continuidad de funciones a trozos que dependan de dos constantes. ¿Más difícil todavía? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosos de las matemáticas. Estáis en el canal de A3P, en vuestro canal de matemáticas. Yo soy Pepe, el Pepe, como me dicen mis alumnos de segundo bachillerato, profesor de matemáticas. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a ver ahora la continuidad de una función definida a trozos, pero que depende de dos parados. Tendríamos elevado a x menos a, cuando x es menor o igual que 2, 2x más b, cuando es 2 menor a que x, menor que 4, y por último, a más 3, más el neperiano de x más b, cuando la x es mayor o igual que 4. Nos están pidiendo qué ocurre, o la continuidad, en x igual a 2 y en x igual a 4. Vamos a estudiar qué ocurre en estos parámetros, en estos números en concreto. Bueno, pues vamos a estudiar qué ocurre para x igual a 2. Para x igual a 2 tenemos f de 2. ¿Dónde buscamos f de 2? Donde la x sea igual a 2, que es aquí. Entonces f de 2 me quedaría elevado a 2 menos a. ¿Vale? De 2x más b, me quedaría igual sustituyendo 4 más b. Y tendríamos que también calcular por la izquierda del 2, que por la izquierda del 2 estamos hablando de elevado a x menos a, que hemos visto que es elevado a 2 menos a. Para que la función sea continua, se tiene que cumplir que ese límite sea igual. Por lo tanto, 4 más b es igual a elevado a 2 menos a. Ya tenemos una ecuación. Vamos a ver ahora qué ocurre en x igual a 4. Con esa única ecuación no sabemos ni quién es a ni quién es b. Vamos a ver qué ocurre cuando x igual a 4 y qué podríamos hacer. Cuando x es igual a 4 tendríamos f de 4, que sería igual. ¿Dónde tendríamos que ver? ¿Dónde es igual? En este caso, aquí. Sería a más 3. Bueno, voy a cambiar de a más 3. Más el neperiano de 4 más b. Muy bien. Límite cuando x tiende a 4 por la derecha. Estaríamos hablando del mismo lugar. a más 3 más neperiano de x más b. ¿Qué me quedaría? A más 3 más neperiano de 4 más b. Y luego tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, que ya estamos hablando de la función 2x más b, que sería 8 más b. ¿Qué tiene que cumplir para que exista el límite? Pues que ambas sean iguales. Es decir, a más 3 más neperiano de 4 más b tiene que ser igual a 8 más b. 4 más b igual a a elevado a 2 menos a y 8 más b igual a a más 3 más el neperiano de 4 más b. Muy bien. Esto es un sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver. Gracias a la solución de este sistema me van a dar quién es a y quién es b para que la función sea continua en esos dos puntos. Vamos a ver la interpretación. Bueno, de aquí, por ejemplo, voy a despejar 2 menos a. Es decir, tomo que esto es el neperiano de 4 más b igual a 2 menos a. Y de aquí voy a despejar el neperiano de 4 más b, que es igual a 8 más b menos a menos 3. Es decir, esto es igual a 5 más b igual a ambas. Este menos a con este menos a se va y me quedaría 2 igual a 5 más b, es decir, que b vale menos 3. Y si b vale menos 3, lo sustituimos en cualquiera de las anteriores para que nos dé el resultado de a. Por ejemplo, tendríamos neperiano de 4 más b igual a 2 menos a. Sería neperiano de 4 menos 3 igual a 2 menos a. Pero claro, neperiano de 1 es 0. Esto es 0. Esto de aquí es 0. Por lo tanto, me quedaría que a vale 2. Tendría a vale 2 y b menos 3. ¿Qué ocurriría entonces? Cuando a vale 2 y b vale menos 3, tendríamos que la función es continua en x igual a 2 y x, perdón, igual a 4. Para que des euro. 120 EDUC womb 68 61 68 90 61 63 63 62